Recuerdas mi amor de todos los sabores Pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Es la manera que se mueve la marea Me vuela me esta noche ¡Qué me lo besou! Donde la vida la luna Alá, acá, acá, acá Yo Gentlemen, 24 acabo de la noche Yo tengo list Yo tengo list Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, besacitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah, take me to a cabo Acá, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, acá, acá Acá, 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 Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pecesitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Há, acá Donde la vida Há, acá, acá Há, acá, acá Há, acá Tama Há, acá, acá Há, acá ¡Borde登ные Há, acá Há, acá Será Há, acá It's my world, it's my world Oh, 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 oh It's low five baby It's worldwide Recuerdas mi amor De todos los sabores Pecesitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Ay, la noche es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada